Estamos de regreso con más información de última hora, lo mencionábamos Andrea, hace algunos minutos un bus en el área de Palencia, en Jardines de Palencia, fue víctima todos los usuarios de un ataque armado. Aquí estamos ya con las imágenes, el equipo de TN Todo Noticias, por supuesto, que investiga esto, refleja que dos personas gravemente heridas en este ataque. Exactamente, Gadiel, dos personas resultaron gravemente heridas a consecuencia de este ataque armado en el interior de esta unidad de transporte. Ya nuestro equipo tiene más detalles y más información de lo que sucedió hace unos momentos. Nos vamos a trasladar directamente con Magalí Alvarado. Muy buenos días. Así es, amigo televidente, compañeros, en el estudio les comento que hace unos momentos se dio un ataque armado, ocurrido esto en Palencia, en un bus específicamente, pero será Manuel Osorio, parte del Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales, quien nos ampliará un poco más de esta información. Y le comenta a usted también que ya estamos ubicados en el Hospital General San Juan de Dios, en donde esas dos personas fueron trasladadas. Muy buen día. Así es, buenos días, buenos días a todos los televidentes que nos están viendo en este momento. Les informo en el cual recibimos una llamada de emergencia a nuestro teléfono, la cual destacamos dos unidades de inmediato al decirnos de que se trataba de unas personas que habían sufrido heridas de arma de fuego adentro de un bus. Al llegar al lugar se constató que se trataba de dos personas de sexo masculino, las cuales una de ellas presentaba tres impactos de arma de fuego, una en el tórax, así también una en el cuello y la otra en una pierna. Y así también la otra persona presentaba solamente dos, una en el abdomen y la otra en la parte frontal del cráneo. Las dos personas fueron trasladadas hacia el Hospital General San Juan de Dios delicadamente, entregándolas aún con vida, gracias a Dios, en el centro asistencial. Gracias por esta información, amigo televidente. Esta pues es una noticia que se está generando precisamente en este instante, sin embargo, estas dos personas aún no han sido identificadas. Nosotros le vamos a trasladar cuando ya tengamos un poco más de datos acerca de este ataque armado ocurrido, le comento, en un bus de Valencia. Hasta el momento, eso es lo que nosotros le podemos trasladar y con imágenes de Brandon Galeano, yo retorno al estudio principal. Brandon Magalí, muchísimas gracias. Este es el reporte, Andrea. Estas personas gravemente heridas fueron trasladadas a este centro asistencial. Estamos hablando que de primera información se tiene el dato que es un ataque armado debido a un asalto, que estaban asaltando esta unidad de transporte. Así que ya las autoridades continuarán con las investigaciones. Definitivamente, Gadiel, y nosotros vamos a estar pendientes del resultado de esta investigación y, por supuesto, del estado de salud de las personas heridas y también la identificación de cada uno de ellos, porque son dos los que resultaron heridos. Gadiel, estamos observando las imágenes en el momento exacto en que los cuerpos de socorro de bomberos municipales, departamentales, pues están llegando al Hospital General San Juan de Dios y bajan directamente a las dos víctimas heridas para poderlos ingresar a este nosocón. Aquí estamos viendo las imágenes que han sido captadas por el equipo de TN Todo Noticias, llevándole a usted, por supuesto, el acontecer. Estas personas venían a la ciudad de Guatemala, según el dato que se tenía, venían a trabajar, viven en Palencia, venían a trabajar a la ciudad de Guatemala. Cuando fueron sorprendidos por estos delincuentes, quienes tomaron la unidad de transporte como asalto y este es el saldo, este es el resultado. Imágenes impresionantes en el momento del traslado de los heridos, la labor que hacen definitivamente los cuerpos de socorro. Estas personas ya están siendo atendidas por los médicos de turno del Hospital San Juan de Dios. Repetimos, estas son las imágenes en el momento exacto en que la ambulancia llega de emergencia a la emergencia del Hospital San Juan de Dios para que los heridos puedan ser atendidos. Reiteramos los datos, esto sucedió en Jardines de Palencia, atacaron los delincuentes una unidad del transporte público y colectivo para asaltarla y a consecuencia de este intento de asalto resultaron dos personas heridas porque empezaron a disparar en el interior esta unidad de transporte. Más adelante tendremos más información.